... Este miércoles se cumplen 80 años de la muerte de Carlos Gardel en el accidente de avión ocurrido en 1935 en Medellín, Colombia. Y también en este 2015 festejamos los 100 años de su debut en la música del Río de la Plata. Son muchos los festejos que se están organizando en nuestra región. Uno de ellos es el ciclo de cine y actividades titulado 80 años no es nada que se realizará en la sala Nelly Goitiño una vez por mes durante todo el año. El ciclo incluirá cine, conferencias con invitados especiales y música en vivo. La nueva sala de proyecciones del Teatro Nelly Goitiño, ubicada en 18 de julio y Río Branco, será el centro de las actividades. Este miércoles 24 de junio a partir de las 19.30 se presentará la serie documental Capos del Tango que dedica un episodio a cada artista clásico del Río de la Plata como el polaco Goyeneche o Santos Dicépolo. Y esa misma noche se presentará allí el episodio dedicado a Carlos Gardel y la presentación estará a cargo del director argentino de la serie Gabriel Soria. Habrá también una charla a cargo del investigador Boris Puga y música del trío El Verrodo. El sorsal criollo tuvo un pasaje también por el cine y hay quienes dicen que fue el inventor del formato que luego conoceríamos como videoclip. Por lo que este ciclo repasará también su actuación en el mundo audiovisual. El mes que viene la cita es para el 21 de julio, siempre con entradas gratuitas. El mago del tango, Carlos Gardel, ha quedado inmortalizado en sus canciones, pero a partir de ahora podrá compartir simbólicamente un café con los que se acerquen al centro de Montevideo al Bar Facal. De resina resistente, obra del artista uruguayo Alberto Morales Arabia, la estatua pretende ser un llamador para turistas y homenajear al sorsal de Tacuarembó a 80 años de su fallecimiento. Federico Celsi, propietario del Bar Facal, tuvo la idea y la propuesta se concretó con el apoyo de la Intendencia Capitalina. Es interesante que desde la polémica que en la plaqueta de Gardel dice nacido en Tacuarembó, falleció en Medellín, pero tratar de adueñarnos y que la gente sepa cuando venga el turista de cualquier parte del mundo y se saque una foto con Gardel, sepa que Gardel es uruguayo y bueno, que lo tenga al lado está buenísimo. Ramiro Carambula, presidente de la Academia de Tango del Uruguay, dijo que este monumento es un gran aporte. Inició el tango cantado, es decir, Gardel inventa la forma de cantar el tango y por lo tanto, a partir de su muerte, bueno, se convierte en uno de los grandes mitos del Río de la Plata. ¿Cómo aporta esta estatua que se inaugura? Bueno, yo creo que es un aporte desde distintos puntos de vista. Primero por estar emplazado en un espacio de la ciudad que le va a permitir a todos aquellos, ya sean amantes del tango o no lo sean, de poder disfrutar, de poder compartir en este espacio la figura de Carlos Gardel con todos los montevideanos y también con aquellos visitantes. La instalación de esta estatua fue apoyada también por el Ministerio de Turismo. La esquina de 18 de julio y allí propone cada mediodía un espectáculo gratuito de tango.